Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas las personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo un haul de ropa asiática, de ropa china, que me estuvo llegando de dos compañías Me estuvo llegando una de Dress Lily y la otra de Joints, que ustedes saben, me encanta por supuesto poder compartir aquí con ustedes Las prendas que estuve ordenando y mostrarles cómo me queda y ver si está bien bueno el material o no Aunque honestamente, sinceramente, las veces que me han mandado ropa a estas compañías asiáticas siento que han mejorado bastante la calidad Pero también hay unas que honestamente, la verdad es que está mal cosido, el material es súper transparente Entonces me gusta compartirlo aquí con ustedes, todos esos detallitos, si me gusta, si no me gusta Y que por supuesto ustedes me den su opinión de si les gustan las prendas que estuve eligiendo Así que como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal putosito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más clear, vamos a comenzar Por cierto, si quieren ver cómo estuve recreando el look que cargo el día de hoy Aquí les dejo en pantalla ese video para que vayan y lo vean O si no, es el video que subí antes de este y por eso cargo el mismo look solamente que diferente ropa Que por cierto, el vestido que cargo el día de hoy es parte de lo que estuve pidiendo Déjenme y se los muestro Miren, el vestido es así, siento que está un poquito escotado para mi gusto personal Yo sinceramente me voy a colocar algo acá para tapar un poquito Y siento que estas partecitas siempre quedan como muy grandecitas, voladas Pero en pantalla se lo voy a estar mostrando un poquito mejor cómo se ve Este porque lo cargo puesto ahorita, la verdad, este me encantó la partecita de abajo No serían como pliegues, pero como voladitos bien, bien lindos Pero sí, el día de hoy voy a estar mostrándole algunas prendas que estuve pidiendo De la marca de Joints y de la marca de Dress Lily Abajito en la cajita de información les voy a estar dejando los links de todas las piezas que les voy a estar mostrando Por si a ustedes les gustó alguno, por si ustedes están interesados en cualquiera de estas piezas Vamos a empezar aquí con Dress Lily porque Dress Lily es bastante cosa, chicos Así que vamos a empezar Siempre las ropas de Dress Lily vienen en esta bolsita bien bonita Sé que es plástico y pues obviamente no es tan bueno, no ayuda mucho al ambiente Pero también estos tipos de plástico se pueden reusar para guardar zapatos, para guardar tus carteras Para cualquier cosa lo puedes utilizar No me recordaba de este vestido Yo estuve pidiendo muchos vestiditos porque pues estamos ahorita como que en verano Y en verano ya saben, se utilizan muchos vestiditos Y aparte a mí me gusta mucho utilizar vestidos porque siento que te saca de apuros Esto está espectacular, chicos Miren qué bonito está No sé si todavía estará de moda estas flores pero sé que ya hace mucho mucho tiempo, años yo creo, que estuvo muy de moda estas florecitas Puede que esté de vuelta por lo que estamos en verano Este sí es, bueno, un poquito como atrevido porque es transparente como ustedes pueden ver en la parte, en esta partecita Y prácticamente lo que te taparía sería esta flor Entonces es un poco atrevido pero sin embargo está muy muy lindo Puede que con este también yo me pondría algo adentro Como esos top de encaje me lo colocaría adentro Está muy muy lindo, me encantó El material, eso sí, este es el tipo de material que se arruga mucho Entonces hay que tener un poquito de cuidado Y la parte de abajo es así Al igual que el vestido que yo cargo Yo espero que lo puedan notar un poco mejor Porque sí tengo las blusas un poquito altas porque está súper oscuro Ha estado lloviendo Entonces creo que, espero que puedan ustedes apreciar Cómo se ven las cosas Pero sí, la parte de abajo es así, es largo Y pues las mangas ni se diga Miren esta belleza Está súper espectacular Este también me encantó Por acá está este pero este no es mío Este lo estuve pidiendo mi mamá Mi mamá también al igual que yo le encanta Como que ese tipo de ropa o vestidos que tú te colocas Y literalmente te saca de apuros sin tener que estar pensando Con qué me combino este pantalón Con qué me combino esta camisa Sinceramente los vestidos te sacan de apuros Entonces mi mamá también le gusta Sobre todo estos así tipo sporty Que tú te lo puedes poner Te ponen unos zapatos deportivos Y puedes salir a hacer tu mercado Lo que tú quieras Entonces ahí estoy pidiendo este Está súper lindo Y como pueden ver aquí se amarra Se amarra, se arrucha Y en la parte de abajo pues es un vestido Que es como tres cuartos Y es de mangas largas Este la verdad me gustó mucho El material también siento que está bien Bien bueno Y grueso Este la verdad está divino Este otro que estuve pidiendo Este es talla M Pero yo creo que me va a quedar un poquito grande Porque yo siento que las mangas deberían ser como Más pegaditas Pero también la puedes utilizar flojo Depende como a ti te guste Yo soy el tipo de personas que a mí no me molesta Si algo me queda como más grandecito Más flojito La verdad no me importa Está divino Me encantó la lentejuela También es un vestidito Que en la parte de al frente Es corto Pero atrás es largo Creo que ahí ustedes lo pueden notar Está muy muy bonito Tendría que vermelo puesto A ver qué tal Pero a simple vista lo veo espectacular Este lo pedí A lo mejor lo puedo utilizar No sé En diciembre Yo sé que ahora todavía falta Para que sea diciembre Pero los meses huelan Entonces me encantó Como para eso O lo puedo utilizar Para cualquier otra ocasión Que se me vaya a atravesar Uno nunca sabe Pero este la verdad También me encantó Ya ustedes en pantalla Lo estarían viendo Cómo me queda Espero me quede bien Porque la verdad Está divino Yo no sé Pero yo estoy pidiendo Un traje de baño Yo no tenía idea De que yo había pedido Un traje de baño Pero bueno Pedí uno Es así en la parte de arriba Es amarillo La parte de arriba Me encantó Y me encanta Que se amarra de aquí Está súper bonito Y el color Como les digo Es amarillo Es un amarillo Caterpila Muy muy bonito Y la parte de abajo Es así La parte de abajo No sé Siento que el material Está como más Como más Malo Como muy muy finito Por alguna razón A diferencia De la parte De arriba Pero así se ve La parte de abajo Está muy muy lindo Me encantó Este como pueden ver Va bien alto A mí personalmente Me encantan Los trajes de baño Que van altos No sé Es mi estilo Me gusta como se ve Y aparte Siento que así No te saca Como que las lonjas Personalmente La verdad Me gusta muchísimo Y la verdad Me encantó A pesar de que No me acordaba Que había pedido Un traje de baño Como les digo La parte de arriba Me encantó La parte de abajo Tendría que ponérmelo A ver cómo me queda Por lo que les digo Que el material No se ve tan bueno Como la parte de arriba Miren Mi mamá Estuve pidiendo Este nuevamente Es talla L Yo lo veo Grandísimo Grandísimo Para ella Es un vestido También muy muy bonito Miren qué bonita La manga Cómo va Eso sí Siento que Se ve mucho A lo mejor Ustedes ahí No lo ven Pero en persona Se ve bastante Bastante O sea Es bastante transparente Entonces hay que tener Un poquito De cuidado Con esto Este vestido Como les digo Siento que para mi Mamá va a estar grande Pero lo bueno Es que también Se arrucha De aquí Entonces Puede quedarte Como un poquito Flojito La parte de arriba Y la parte de abajo Yo siento que No pasa nada El problema Ya sería Cómo le va a quedar En la manga El hombro Cómo se va a ver Pero está También espectacular Nuevamente Lo que sí El material No me encanta O sea Es muy transparente Y a pesar de todo Tiene un forrito Y el forro También es como que Bien Bien transparente Entonces habría que Probárselo O sea Mi mamá tendría que Probárselo A ver cómo Cómo le queda Pero en sí El vestido está Muy muy lindo Está espectacular Seguimos por acá Con más vestiditos Por acá estoy apriendo Este vestido Así blanco Está bien Bien Bonito Espero lo puedan Apreciar Porque como es todo blanco Como que no se ve bien Este sí No es del todo largo Este es como Tres cuartos también También se ve Un poco transparente Pero a lo mejor Es porque Como tengo tantas luces Puede que hace Que se traspase Poniendo ahí la mano No se ve tanto Porque este tiene forrito Y eso es lo bueno Que tiene forrito Porque a veces No le ponen forrito Y es como que Oh my god Pero este también Me encantó Este se amarra Es un poquito difícil De mostrarles Con una sola mano Pero se amarra Yo lo puedo amarrar Hasta más altito Si yo quiero Por eso tiene Estas cositas Que ustedes pueden ver ahí Para amarrar El cordoncito Que viene ahí Tendría que ver Cómo me queda este Porque también Este es talla M Pero la verdad Me encantó Está súper lindo Y las mangas Pues ni se diga Oh Es talla M Y yo siento Que la manga Me queda perfecto Creo que Si hubiese pedido Ese me hubiese quedado Más apretadito Está perfecto Está divino Oh my god Está también Muy muy bonito Por acá Estoy pidiendo Este otro vestido Este también Es más como De fiesta Por decirlo así Pero lo quería pedir Lo que O sea Lo quería pedir Quería ver Uh Están escuchando Los relámpagos Es que está cayendo Un señor palo De agua Señores No ha dejado De llover Este es talla M También yo creo Y se ve como que Me va a quedar grande Quién sabe Pero este Yo lo quería pedir Y quería ver Qué tal Me encantan Las tiras Cómo es Miren las tiras Y miren cómo es El vestido De bello Me encanta La parte de abajo Espectacular Este está Pero divino Chicos Divino Miren Tiene forrito También Eso es algo Que aparece Cuando le ponen Forrito Y en la parte De adelante Se ve algo así Está espectacular Yo espero Que también me quede Esperemos y sí Porque si ustedes Me siguen Mi canal de blog Ustedes saben Que estoy entrenando Entonces estoy Como que más delgada De cómo estaba Entonces esperemos Y sí Porque miren Qué bonito Esto está Pero divino Espectacular Me encantó Creo que Todo lo que he sacado Este ha sido Mi favorito Aquí está Este otro Que Uff Este sí fue Un total volado Porque cuando lo vi En la página Se veía Tan bonito Se veía Como de ese Material Que es como Cómo explicarles Que yo soy malísima Para el material Pero como 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 de blue jean No sé si me explico En la foto Se veía así Pero viéndola aquí No es nada Pero nada Parecido A la foto Entonces este sí De verdad Es como Un total volado Y este es un vestido O si este es un vestido Pareciera que fuera Como un romper Pero no Es un vestidito Y viene por acá Con esta cinta No está tan mal Que digamos Pero sí Como que Vi otra cosa En la página Entonces tú te esperas Como que Eso Y por eso es que Como les digo Me gusta hacer este tipo de video Porque así De esa manera Nosotros podemos ver Si está bonito Si no está bonito Si es como se ve En la foto Y así Déjenme que le estoy Amarrando aquí El nudito Aquí a esto Honestamente No se ve Como les digo Como se veía ahí Pero este Yo lo pedí Más que todo Así como para el diario Está súper lindo De que te lo pones Y ya Pero el material Es de ese Que sí se arruga Con más facilidad Pero bueno No está mal No lo voy a decir Que está wow Súper feo Pero sí como que No se ve como Un vestido de boutique Así bien Bien elegante Venimos por acá Y estoy pidiendo Una carterita Súper linda Bueno Para mí es una cartera Que es linda Puede ser que para ustedes Sea una cartera Que sea como Para personas más mayores Pero ahorita Está muy de moda Nuevamente Lo que estuvo de moda En los 90 Entonces Este me encantó Está súper lindo Y pues Una carterita Que es como para usarlo así ¿Sabes? De repente Y algo que me gusta Es que le puedes quitar Esta tira Y le puedes colocar Otra tira Que está aquí adentro Que por cierto Yo esta tira Viéndolo Y les puedo decir Que la calidad Está increíble O sea Siento que es una calidad Que O sea Siento que es una tira Que no se le va a caer Al color así por así Y ustedes disculpen Todos los relámpagos Pero es que está Relámpagando Horrible Pero sí El material es súper Bueno Porque ya ven Que hay veces Hay tiras así Que vienen carteras Que están como Se ven como que ya Se están pelando Y este La verdad es que no Y como les digo Lo puedes utilizar De las dos maneras La puedes utilizar Con esta O la puedes utilizar Con esta Y que ahorita Como les digo Se está usando mucho Las carteritas Que van así Entonces por eso Me gustó Porque como que Es bien versátil Y algo que también me gusta Es que atrás Miren Tiene para poner Cosas Y en la parte de adentro Pues es sencillo Tiene aquí dos bolsillitos Para meter su teléfono O meter cualquier cosa La verdad está lindo Está chévere Para usarlo Y el material me gusta O sea Es como No sé explicarle Qué material es Pero está bueno Se siente de buena calidad La cartera no se ve tan Chafas Como dirían los mexicanos A ver A ver Seguimos por acá Acá está este otro Que es Nuevamente les digo Los vestidos Te sacan de apuro Y es un vestidito Que es totalmente negro A lo mejor No lo noten mucho Yo no sé Qué talla pedí este Pero puede que me quede Como grande En la parte al frente Como que muy mostrador No sé Tengo que de verdad Comprar esos bralettes Que son de encaje Para uno poder utilizarlo Por lo menos este Uno se pone uno negro adentro Y que te sobresalga El encaje Se ve lindo O por lo menos este Que yo cargo Me pongo uno blanco Y se ve súper lindo Entonces tengo que Comprar uno Este también me encantó Muy sencillo Pero me gusta La parte de abajo No sé si pueden notar En los cortes De la parte de abajo Es como que De pliegue 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 Y tiene una tirita Aquí en el medio Está súper lindo La manga La puedes amarrar Miren la manga Le haces un lacito Y la amarras Es totalmente largo Anda ahorita En esa onda De vestiditos largos La verdad me gusta mucho Y por acá viene Esta tirita Que es para amarrar En donde está la liga Y le amarras Y le haces un lacito Este también Me gustó Pero eso sí Este es de ese tipo De material que les digo Que se arruga De la nada Oh No me había dado cuenta De esto Miren cómo es de bonito La manga Súper bonito ¿Ven? Abierto aquí Y lo amarras aquí Y se va a ver así Súper bonito Oh my god Este la verdad También me gustó Wow Está muy muy bueno El material también Está buenísimo Por acá está este otro vestidito Este es talla M También Este me encantó Está súper lindo También es largo Como pueden ver Miren Largo 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 Yo estaba como que Entre si pedirlo o no Como que me gusta No me gusta Y la verdad Viéndolo aquí Me gusta bastante Pero chicos Esto se ve Pero todo No sé si ustedes pueden ver Mi cara ahí Todo Absolutamente todo Y lo malo es que No le pusieron un forro Este sí estaba bueno Que le pusieran Un forro en la parte de adentro No en la parte de arriba Pero por lo menos En la parte de abajo Pero miren cómo es de transparente Pueden que ustedes no lo vean Pero imagínense O sea Es una tela súper Súper transparente Y lo peor de todo Es que es blanco Y beige O sea Blanco y beige Y lo único que tiene negro Es la parte de arriba Que prácticamente En la parte de arriba Como que no importa Entonces Este sí Les digo El vestido está súper bonito Me encantó Pero O sea Tengo que buscar La manera de cómo ponérmelo Honestamente Se te ve hasta el alma O sea Se te ve absolutamente todo O al menos Que lo pueda utilizar Para la playa Sí está bonito y todo Pero sí Tendría que ver Cómo ponérmelo Porque para la playa Lo puedo usar Pero yo casi ni voy Para la playa Y este yo lo quiero usar Más que todo Como para diario Y la manga me gusta Porque la manga Es como que un poquito Así Esponjadito Entonces Hace que se vea Bonito esta partecita Pero sí El material de este Sí fue un felt total No me gustó mucho Que digamos Cuando Dress Lily Me dice que escoja ropa Yo nunca puedo perder La oportunidad De pedir Medias Y ustedes dirán En serio ¿Vas a pedir medias? Cuando puedes pedir ropa Es que chicos Siento que Estas son las mejores Medias Que he probado Y que me gusta Bastante Sé que en algunas tiendas Las pueden vender Pero No sé Por alguna razón Siento que no son Iguales Yo desde que Mi mamá Me traía medias De cuando ella Iba para Hong Kong Y eso Siempre me han gustado Esas medias Porque si ustedes Pueden ver Casi que te Déjenme mostrarles otro Porque este Como es blanco No se nota Casi que te tapa Todo el pie Y eso es perfecto Yo no puedo utilizar Este tipo de medias Que son bien cortitas Hay una que Literalmente te llega Hasta el tobillo Y cada vez que te lo pones Se te cae Incluso Que tenga Silicón y todo Se te sigue cayendo Así que por eso Es que me gustan estos Porque como que No he visto Unos que sean así Acá Pero como les digo Puede que haya Y yo no me he dado cuenta Pero no los he visto Y me encanta Porque como les dije Cubre bastante bien Y también tiene Su respectiva silicona Y me gusta pedirlo Porque yo no sé Si ustedes sean así O si en su casa Sea así Pero aquí A mí se me pierden Las medias Chicos Yo no sé Yo no sé Si la lavadora Se traga las medias La secadora Se traga las medias Yo no sé Pero se me pierden Las medias Entonces por eso Aproveché y pedí Medias Y vienen cinco Pares de medias También estoy pidiendo Por acá Unas sandalias No sé si Yo he pedido Anteriormente Con ellos Sandalias Y la verdad Son como un volado Las sandalias Son un volado A veces pueden ser Buenas A veces Tú las ves Y pueden ser De muy mala calidad Es un volado La verdad Tú no sabes Si van a salir buenas O no Estoy pidiendo por acá Estas Que la verdad Me encantaron muchísimo Es como ese estilo Chanel Súper bonita Y me encanta Que alrededor Tiene brillos Solo que Honestamente Siéndole sincera No siento que brille Porque normalmente Si tú las pones En la luz Debería pues Brillar Pero no siento Que brille mucho Que digamos Pero está bonita La sandalia Me gusta No se ve para nada Como chimba Ni nada por el estilo La parte abajo Me encantó Porque es de silicón Esto quiere decir Que no te vas a resbalar Entonces eso es un super plus Y miren lo suavecito Que es la sandalia Espero que no se dañe mucho Pero está súper suavecito Yo lo estuve pidiendo En la talla 37 Yo por lo general Las sandalias Soy 36 y medio Pero en las tiendas asiáticas Los zapatos siempre Corren un poco más pequeños Así que les recomiendo A que siempre Se pidan una talla de más Así que yo lo estuve pidiendo En 37 Cuando en realidad Soy 36 36 y medio Dependiendo de las sandalias Seguimos por acá Con otras sandalias Y esta la verdad Tenía muchas ganas De verlas Yo hace mucho tiempo Estuve pidiendo unas Que eran totalmente Como transparentes Pero nunca lo pude usar Creo que primero Porque me quedaban grandes Y segundo Sentía que eran muy altas Y muy incómodas Pero estamos nuevamente En esa tendencia En donde se está utilizando Sandalias transparentes Entonces yo dije Ay voy a aprovechar Y voy a pedir una Pero viendo esta por acá Esta diferencia De la otra Esta si se ve Un poquito chimbita Se te puede despegar En cualquier momento Que lo uses Miren La suela es así Transparente Y la parte de al frente Es así transparente Y esta parte Es como beige Como pueden ver Me encantó Porque así De esa manera Uno lo puede combinar Con cualquier cosa Aunque el primero Que yo estoy pidiendo Ya hace tiempito Era totalmente transparente Y te combinaría más Porque como es todo Transparente Con cualquier outfit Te queda Pero este es como Es beige abajo Entonces como que Te combina Pero no con todo 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 Pero sin embargo Me gusta Están lindas Lo único que sí Es que Como les digo Me daría un miedo Usarlo Y que se me Zafe por ahí Pero sin embargo Está bonito Nuevamente lo estoy pidiendo En talla 37 Eso sí Esto tiene un olor A pega Que bueno Pues te puedes hasta Desmayar Y huele horrible Huele horrible Como que Muy feo A pega Entonces tengan también Cuidado en eso Y tomen eso en cuenta Que huele Bastante Bastante a pega El otro Las sandalias No lia para nada A pega Pero estas están Súper lindas No puedo esperar Para usarlo Y algo que me gusta Es que pueden ver Que tiene taconcitos Pero no es muy alto Entonces Está perfecto Seguimos por acá Y les dije que sí chicos Pedí bastantes cosas Entonces Vamos a ver Que viene por acá O que pedí por acá Porque a veces uno Ya ni se acuerda Las cosas que pide Oh Este es un conjuntito Negro Que estoy pidiendo La parte de arriba Es así Es como un Un crop top Me encanta Que se arruche aquí Y la parte de acá Tiene como un voladito Este tipo de material Es como Licra Puedes decirlo No soy muy fan Yo siento que No sé Como que Como que Cuando lo lava O cuando te lo colocas Como que tiene un olorcito Ahí que Que no me encanta Pero me encantó Como que El modelo Está muy bonito Y en la parte de abajo Viene con un vestido Este Este si es Oh este si es talla S Uy menos mal Este viene con un vestidito Es súper sencillo Es un vestido Largo negro Y ya Pero está muy bonito Para ponérselo Así Espectacular Este me encantó Lo único Que no me gusta Como les digo Es el material En sí Y en sí Pero está divino Y algo que me gusta De cuando uno pide conjuntitos Así es que por lo menos Esto te lo puedes poner Con un blue jean O la falda esta Te lo puedes poner Con otro tipo de top En la parte de arriba Entonces le puedes sacar Como que doble uso Así que esto Me encanta Nuevamente el material Es lo único que Hay más o menos Seguimos por acá Y este es Wow Sí que me excedí Con vestiditos Pero es que los vestiditos Nuevamente te viste Te saca de apuros Y no tienes que estar Pensando tanto Y pues Yo necesito hacer Como un cambio A mi closet Porque las personas Que me siguen En mi canal de vlog Saben que siempre Utilizo la misma ropa Entonces yo dije Voy a pedir vestiditos Para que Porque así es más fácil Más rápido Te saca de apuros Y no hay que pensar tanto Pero miren Este también está lindo El material sí me gusta Esto está bien bien bonito ¿Quién sabe cómo me vaya a quedar? Las tiritas Las siento como bien bien flojitas Tiene una liga en esta parte Y la parte de abajo Es lo que más me encanta Y nuevamente Es de ese tipo de vestidos Que está muy de moda Ahorita por el verano Este también me encantó Sencillo Pero muy muy bonito Estoy pidiendo acá Esto creo que Si no me equivoco Es como más como joyería Sí creo que sí es Miren Vienen varias cadenitas Es como lo que cargo Pero Estas son como más gruesas Miren qué bonito Esto está espectacular Divino Lo único malo De las cosas doradas Es que Eso sí Ay Esto está Está partido Vale Ya empezamos mal Este lo tengo que Este lo tengo que arreglar Se le salió Se desafó de por acá Pero eso es facilito De De arreglar Sin ningún problema Entonces viene Este Así Grueso Viene este Pero lo que le decía Lo malo de las cosas doradas Es que se le cae el color Sobre todo cuando no es de oro Pero algo que yo hice Y que hice con estos que cargo Es que yo los pinté Con spray transparente Lo que pasa Es que le quité como el brillo Porque el que yo tengo Es como que Se me mate Este sí lo va a estar echando Un spray Que brille Porque no quiero quitarle Como que ese brillo Tan bonito Entonces Vienen tres Como les digo Te lo pones así Ven Va uno más largo Uno más cortito Y luego va este Que se me dañó Aquí Que se me dañó Pero este lo voy a estar arreglando Como más cortito Entonces Vienen tres Está muy muy lindo Y me gusta Porque no se ve para nada Como Y me gusta Porque no se ve para nada Así de mala calidad Este está bonito La verdad Seguimos por acá Con Este otro vestido Y este lo pidió Mi mamá Este está muy lindo Se ve bien elegante Siento que esta parte De acá Ustedes a lo mejor No lo noten Es como abombadito En la parte de la cintura Es abombadito El material me gusta Está lindo Y es un vestido Que es totalmente largo A veces Estos tipos de vestido O ropa sencilla La verdad Son los mejores Porque así De esa manera Se pone su joyería Unos arcillos bonitos Lo que sea Viene de aquí Imagínense ustedes Ponerse este vestido Y ponerse Las tres cadenitas Que estuve pidiendo Eso hace que se vea bonito Entonces a veces Pedir cosas así sencillas Hace que sea súper bonito Y la verdad Este me encantó Está bien bonito Yo hubiera pedido uno También para mí Y la manga va así Y aquí viene con esto Entonces va algo así Este está divino Bien bien bonito Este es talla L también Pero para que vean Este no se ve tan grande Como las otras Que estuve pidiendo mi mamá Seguimos por acá Con ¿Esto qué es? Oh, este también Es de mi mamá Es una blusita blanca Bien sencilla también Sí siento que esto negro Le da como ese toque Y me encanta la manga Porque al igual que El vestido negro Que les mostré Es como abierto Entonces le amarras Aquí un lacito Y hace que se vea bonito Y elegante Ya por último The dress Lily Tenemos acá Este otro vestido Que estuve ordenando A ver Oh, miren qué belleza Yo pedí vestidas Así como si yo saliera demasiado Pero miren esta belleza Me encanta la parte de arriba Está súper, hiper bonito Divino Y la parte de abajo Es algo así Me gusta porque Miren En la parte de abajo Lo más largo Es transparente Pero en la parte de adentro Este también Tiene forrito ¿Ven? Entonces eso es chévere Oh, creo que Déjenme ver Oh, sí Tiene forrito Y tiene esta parte Como abierta Para que tú muestres Tus piernas así Súper lindas Entonces este está La verdad Muy, muy bonito También Me encantó Este que talla S Este es talla S Este sí De seguro Me va a quedar Bastante bien Pedí unos vestidos Tan bellos, chicos Espero poder sacarle jugo Y poder utilizarlo Porque si no Ahí se van a quedar En el closet Seguimos con la marca Joins Que Joins Anteriormente También me ha mandado Ropa Y la verdad Me ha gustado Muchísima Por acá estoy pidiendo También unas sandalias Que la verdad Me gusta Ahorita está Muy, muy de moda Este tipo de sandalias Que vienen De tiritas Nada más Así que este también Está súper lindo Nuevamente Lo estoy pidiendo En la talla 37 Esta diferencia Del otro Que estoy pidiendo Este no se ve De tan buena calidad Que digamos Pero tendría Que ponérmelo A ver qué tal Pero también Me da como miedito La cosa Porque No se ve Muy, muy buena calidad Que digamos Pero vamos a ver Vamos a ver Cómo me da Cuando lo vaya a usar Mi mamá Estuvo pidiendo Creo que una sola cosita Por acá Joins No me estuvo enviando Tantas cosas Ella pidió este Que es como un tipo Vestido Chaqueta No sé Muy, muy bonito Este está espectacular Chicos Divino Miren qué bonito Mi mamá le encanta Muchísimo El animal print Está bien bonito Y algo que me gusta Es que la hombrera Tiene como Pat Entonces va a hacer Que se vea así Cuadradito Bien elegante Bien bonito Cuadradito Y tiene por acá Estos botones Esto lo puedes abrir Entonces si tú quieres Lo puedes apretar más En este Entonces Eso es lo bueno No está solamente De adorno Hay unos que Vienen de adorno Pero este no Este está súper bonito La verdad Me encantó Seguimos con más vestiditos Para este verano Y este Miren cómo es Es una belleza Chicos A mí me encanta Siempre me ha encantado Este tipo de corte Que va aquí Y aquí Abierto Me encanta Está súper lindo También El material Está increíble Y por acá Tiene una liguita También Miren Tiene una liguita Y la parte de abajo Es como El vestido Que cargo Es como Medio abiertito Está muy Muy lindo Y nuevamente Es largo También viene por acá Con una tira Para amarrarlo En esta parte Donde va la liga Este la verdad Está divino Está Espectacular Seguimos por acá Ustedes van a decir Oh my god Carol Te encanta el negro Y la verdad Es que sí Me gusta muchísimo El negro Siento que el negro Hace que uno Se vea elegante Se vea bonito No sé Se vea chic Y estoy pidiendo Más cosas negras Por acá está este Que este es Un jumper Se le llama Porque abajo Es como un shortcito Este material Está muy bueno Bien grueso Bien bueno Este me gustó Bastante también Está divino Divino Y acá viene Esta ¿Cómo se llama? Estas tiras Para que tú le hagas Un lacito Y se vea súper bonito A lo mejor No lo pueden ver Muy bien Pero por supuesto Yo les voy a estar mostrando Cómo queda Cómo se pone Pero este también Está muy muy lindo Más cositas negras Por acá Chicos Y miren esta belleza Ahorita está muy de moda Este tipo de top Bien bien bonito Como pueden ver La manga es Totalmente transparente Ahorita se está utilizando Muchísimo 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 Me encantó también Divino Divino Y este lo puedo utilizar Pues así O lo puedo utilizar Así como Off the shoulder Y es un como crop top Puedes decirles También está bello Y el material También muy muy bueno Eso sí Le voy a decir Joints Es una de las marcas asiáticas Que me manda ropa Y que la mayoría De su ropa La calidad es muy muy buena Seguimos por acá Con la última prenda Que estuve pidiendo Por acá Es una blusita Nuevamente Súper sencilla Pero me encanta Muy muy bonita Nuevamente les digo Por lo menos Tú te colocas esto Con unos blue jeans altos Y estas cadenitas Ahí Se vería súper Súper bonito O sea Con los tres Se vería muy muy lindo Pero eso sí Este también Como les digo Este es el tipo de material Este es de seda Que se arruga mucho Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Con eso Pero está buenísimo Y también nuevamente El material muy bueno Y nada transparente O sea No se transparenta Para nada Y ya por último Con joints Para ya terminar Estuve pidiendo Otras sandalias Por acá Que esta está Pero divina 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 Ahorita está muy de moda Los tacones transparentes Como les dije Miren qué bonito está Esto está Demasiado Demasiado bello La suela transparente Y esta parte Me encanta Y algo que me encanta De este color Es que estos son Colores que son Muy combinables Con la mayoría De las cosas Entonces por lo menos Me puedo colocar Esa blusa Que les digo Con un pantalón alto Y estos tacones Y las cadenitas Y se va a ver divino La verdad Este también me encantó Esta diferencia De el otro Que estuve pidiendo El beige Que tiene las tiras Transparentes Este sí se ve De muy buena calidad Mejor hecho Es como un volado A veces los zapatos A veces pueden ser buenos A veces no Pero este honestamente Tiene muy muy buena calidad Se ve de muy buena calidad Y esta no huele Así como el de Trust Lily Y bueno chicos Esas fueron Todas las prendas Que estuve pidiendo En Joints Y Dress Lily Como siempre Abajito de la cajita Información Les voy a dejar Los links De cada prenda Por si ustedes Están interesados Y quieren comprar Cualquiera de estas Que estuve ordenando Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Si les gustó este video No olviden darme like No olviden compartir El canal El video Para que sigamos Creciendo juntos No olviden tampoco Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook En donde también subo contenidos Al igual que en Instagram Y en mis otras redes sociales Para mantenerlos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau Chau Chau